30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante Ti, porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad, y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar, y vengo ante Ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa, y yo los reconozcamos, y sepamos tomar el camino que hace cumplir Tus propósitos, Señor. Estoy seguro que lo que estamos viviendo en este momento es una prueba de la cual debemos aprender, y además nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des Tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en Tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por Ti, amado Señor, te doy las gracias porque Tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con Tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia. La paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de tu familia. Acierto a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión. Que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios. Donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad. Donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, Acepta esta consagración. Que tú siempre seas nuestro custodio, Padre y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón. Ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible, dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe simple y ardiente para que puedas servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Dios, que con tu ayuda nuestra familia sea una fábrica de santos donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa, que cada uno, según los designios de Dios, como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor, para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana, llevando la buena nueva de salvación a los necesitados con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldeanos según tu carácter para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo, Señor nuestro. Mi amado y precioso Jesús, tú conoces bien lo que es ser perseguido por enemigos en la tierra y por tu compasión y entendimiento tú conoces el peligro que nosotros y mi familia enfrentan día a día. Como cristianos y discípulos tuyos, nosotros también seremos marcados como enemigos de muchos. Nuestros hijos necesitan protección de los abusadores, de gente rencorosa y de falsas filosofías, de ataque espiritual. No permitas que objetos ni ideas ni tentaciones enamoren sus corazones lejos de ti. Sujétanos en tus manos y no nos dejes ir. Amado y precioso Jesús, manda a tus ángeles a mantenernos dentro de tus caminos para que no haya desastre en nuestros hogares y vidas. Nuestra esperanza no está puesta en nuestra habilidad, pero en tu estabilidad como nuestro Dios y Señor. Nuestra lucha espiritual la enfrentamos con las armas que tú nos has dado. Bendito Señor, ayúdanos a saber cómo y cuándo actuar, cómo reaccionar, cómo hablar cuando peleamos nuestras batallas. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos y resistir el mal en tu poderoso nombre. No tememos a aquellos que quieran hacernos daño físico. estamos confiados en nuestra seguridad eterna. Tenemos una reverencia santa basada en quienes somos y en quienes hemos sido en ti. Como comandante de nuestras vidas, sabemos que nos cuidas de todos nuestros enemigos y que mientras estemos en ti no temeremos a ningún mal. por eso, Santísima Virgen María, en este día te suplicamos que nos cubras y protejas con tu santo manto protector a mi familia y a mí. Guárdanos en tu corazón inmaculado como seguro escudo de protección. Amén. Oh Dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre amoroso que eres amor y vida haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer y del Espíritu Santo fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia tú que eres la vida la verdad y el amor en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amado hermano te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración si tienes intenciones necesidades por las cuales quieres que oremos te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama Misionera 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 Gracias.